Música Madura, que la cosa está cruda, agarra y apura, si no mata cura Que la vida es muy corta y no dura, si, muy ácido y muy sencillo, aquí te mato y aquí te pillo, aquí te pillo y aquí te mato, toca arrebato Un limón y medio limón y dos limones y medio limón, tres limones y medio limón y cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón y seis limones y medio limón, siete limones y medio limón, ocho limones y medio limón ¿Qué tal George? ¿Cómo estás? Tenías algo que comentar, ¿no? Estoy. Estoy un poco, un poco preocupado ¿Por qué? Porque el gato el otro día, o sea, cuando lo pusiste en el Hangu, me transmitió, te lo he puesto en un comentario Sí, telepáticamente Telepáticamente me transmitió que el asteroide de clase B, clase B, se está acercando a la Tierra peligrosamente Y bueno, es un problema porque si llegara solamente a rozar, no a eclosionar, o sea, solamente rozando, alteraría el eje de la Tierra creando que los polos se derritieran Y aunque Dios prometió que no volvería a haber un diluvio, pues de esa manera, si se deshelaran los polos, había un diluvio y todos estaríamos en el agua Ahora, si se derriten los polos, ¿qué es lo que van a vender los heladeros? Pues ya no habrá nada ¿No? ¿Por qué? O sea, solo quedarán lamentablemente... ¿Qué venderán? Putos Putos Los putos se salvan, ¿no? Dice la Santa Escritura Sí, los putos se salvan No me quiero meter con la Santa Escritura También te digo algo, están en demasía y se salvan en demasía O sea, se salvan un montón Es el demasía que... Es un eslogan ese, lo escuché en algún lado, ¿no? Hay putos... Mira, tengo putos hasta la escalera ¿Hasta la escalera? Sí, son los peores Nunca habléis con un puto de la escalera ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Te muestran el pene, te toca el culo Te agobian, te agobian ¿Ah, sí? Sí, tengo que apartarlos Son muy... ¿Qué vienen? Te tocan, ¿eh? Vienen y te tocan Sí, sí, sí Tengo que pasar de ahí No me gusta ¿No te gusta? No, me gusta que se resistan O sea, cuando se entregan no me gusta O sea, un puto que te da lucha Sí, si un puto me da lucha, me gusta Pero si un puto se entrega rápidamente Se entrega y... Eso Eso no No Bueno, y hablando de... El asteroide... ¿De qué color es el asteroide? Es verde, pero con tonalidades grises ¿Todo verde con tonalidades grises? Sí, porque esto no lo comentó Arizoni Arizona huele Y ya sé que hablo mucho de ella Pero es mi... Sí, es tu... Mi confidente Sí, sí Ya me está hablando Es íntima amiga tuya, ¿no? Sí, me llama cada día Cada día ¿Cada día? Por cierto, espera Creo que me hable posible Sí, mira Está llamando Arizona A ver No, que ya se va ¿Arizona? Sí No, estoy aquí en el rincón del artista Con Guillote Ah, que hay una noticia Una última noticia Espera, dice que... Dice que los reptilianos van a adelantar su bebida Sí ¿Qué día? El 8 de abril A las 8 de la tarde Ahora mismo, inminente Sí, ya estamos Ah, y que van a pasar de los rituales O sea, van a ir a saco Sí Y tenemos que hacer algo para evitarlo Sí, que vayamos al supermercado, si es posible o sí Y que compremos limones ¿Limones? Limones ¿Son alérgicos a los limones? No les gusta O sea, lo bestias un chorrito de limón Si el chilano se desintegra Sí Gracias, Arizona Eres cojonuda Arizona, vigila mucho Ya sabes que están detrás de nosotros Bueno, chao, Arizona Cuídate mucho Sí, te veo No, hay un poco de barullo ¿De quilombo? Sí, sí, Arizona Arizona Wilder, que estés bien, ¿vale? Ya le diré lo de los reptilianos Y de los extraterrestres, ¿vale? Chao Chao Bueno, un documento... Chao, Arizona No, a ti No, a mí Un documento exclusivo para... Sí, Arizona me coge así, siempre Siempre, ¿no? Sí, hombre, claro que puedes Y entonces Arizona lo que trata de hacer Es desprogramar a la gente Porque el limón Cuando tú compras un limón en el sitio ¿Vale? Tú lo partes por la mitad Te tiras un chorrito en el orto Ajá, ¿en el orto? Sí ¿En la raza? ¿En la raza? Sí, en la raza Y quedas desprogramado Desprogramado ¿Qué se convierte? ¿En político? Me dijeron No, mira, me escribió unos papeles ¿A ver? Me dijeron Me dio unos papeles Para avisar al mundo De lo que se acerca ¿Vale? Queridos amigos de YouTube ¿Vale? Y de Google Plus Y de Facebook ¿Vale? Hay un que le den por culo Dicen De Facebook No Quería deciros Que el 8 de abril A las 8 de la tarde Llegan 250.000 grados De reptilianos Por la tarde ¿Vale? Cuando estéis más o menos A punto de cenar Ajá Veréis unas naves Que van bajando Desde el barco Todos ¿Qué dimensiones tienen las naves? Las dimensiones de las naves Son más o menos como de África El continente africano ¿Lo imaginas? Chiquitas, sí Pues el continente entero De africano Baja del 100 O sea 250.000 de esas iguales Sí Es que van a tapar el sol Van a tapar las nubes Tampan todo Bueno Pero si no hay sol A las 8 Bueno Pero a la mañana siguiente No hagas sol Porque estarán las naves Es lo que quiere decir Claro ¿Entiendes? Sí Pues yo no lo entendía Sí No Yo tampoco Bueno Entonces Según dice Arizona Pero lo estoy leyendo textualmente Sí, sí, sí Eh Tenéis que tener Una reserva de limones Si puede ser Partidos por la mitad Introducirlos en vuestro orto ¿Vale? En nuestro orto En el de cada uno Ajá Pero es un poquito agrio Y pica Sí, pero es que los reptilianos Lo huelen Lo huelen Se echan para atrás Lo es todo A que el que lleve limones Se saldrá Y el que no lleve limones A la mierda Sí Y esto me hace acordarme De Me hace acordarme De aquella canción Tan de moda Que se puso No sé si la recordáis Es un poco nostalgico Y un limón Y medio limón Dos limones Y medio limón Tres limones Y medio limón Cuatro limones Y medio limón 5 limones, medio limón Puede ser el nuevo hit del momento, ¿no? No, sí, es que se pasó No me has conocido, se me pasó Sí, sí, tú, para resurgir el tema Sí, el punto de limón 1 limón, 1 limón, 1 limón, 1 limón, 2 limones y 1 limón Todo va a ser ¿Hasta cuántos limones llegaban? Hasta 250.000 limones ¿Lo has intentado cantar? No, ¿hasta 250.000? Sí, lo estuve seis meses Seis meses, récord guine, ¿no? O sea, sí, para terminar la canción, par de seis meses ¿Fue un récord guine, ¿no? Sí, sí Yo creo que lo leí en internet El récord guine de Agilipollas Ese lo tienes tú, Jorge Sí, ese lo tengo yo, claro, Agilipollas Sí, pero bueno, me enorgullezco de que pude terminar la canción Que no todo el mundo puede terminarla No, no, hay gente que ni empieza No, no, hay gente que ni acaba O no empieza O no empieza O no empieza O no puede O no puede Sí, por ejemplo, está el caso de mi amigo, que tengo un amigo que es mudo Lo que está claro Que no puede cantar Es que si tú trabajas de controlador aéreo, tú no puedes cantar los limones No, no, se complica No puedes Tienes que estar pendiente de los aviones A no ser que sea un integrante de FlickDreams Y que te corte un carajo los aviones Bueno, o sea, que sea puto Es una palabra que no había escuchado en este vídeo Nunca, nunca la hablamos No, es una palabra nueva Bueno, adiós, chao Hasta luego Todo bien Gracias ¡Gracias!